El INE otorga su registro a Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente. Como siempre ha ocurrido en nuestro sistema electoral a lo largo de su historia, todas las sentencias se han acatado, se acatan y se seguirán acatando. Los otros cuatro candidatos dicen que serán respetuosos del fallo del tribunal. El secretario de Educación Pública destaca en París la importancia de dar continuidad a la reforma educativa. El caso es que su éxito dependerá de la consistencia, de la continuidad, de la tenacidad con la que se pueda seguir instrumentando. Inversión histórica en la actual Administración para Ciencia y Tecnología. Queremos como país realmente convertirnos en una potencia media en ciencia y tecnología. El gobierno federal da a conocer los avances de la reforma energética en materia petrolera. Pemex tiene finanzas estables el día de hoy. A pesar de un endeudamiento muy grande, a principios de 2016 se hicieron muchas mejoras en la empresa. Diputados avalan la ley para reglamentar la publicidad gubernamental. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el gobernador de Utah, Gary Herbert, quien reconoció a los mexicanos que radican en su estado. Italia rechaza la solicitud de extradición a México del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, acepta su responsabilidad en el uso de datos de millones de usuarios para fines electorales. Donald Trump no asistirá a la Cumbre de las Américas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 12 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Muy buenos días, Patilunes, 11 de abril del 2018. Son las 6 con 32 minutos. Perdón, no me estés, martes, dije, es miércoles, miércoles ya. Miércoles 11 de abril del 2018. Son las 6 con 32 minutos. Es un placer saludarlos. Gracias a ustedes y a todos los que nos ven a lo largo y ancho del país, también en Canadá y en los Estados Unidos. También a Griselda Llebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicanos. Permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral otorgó el registro a Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia. Se trata de una sentencia del Tribunal Electoral que es la última instancia jurisdiccional en esta materia. Por lo tanto, como siempre ha ocurrido en nuestro sistema electoral a lo largo de esta historia, todas las sentencias se han acatado, se acatan y se seguirán acatando. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que esta resolución traerá una serie de adecuaciones como, por ejemplo, la modificación del diseño de las boletas electorales y de la distribución de los tiempos en radio y televisión. Dicha resolución desencadenará una serie de adecuaciones institucionales a decisiones previamente tomadas como el diseño y la impresión de las boletas electorales, la distribución de los tiempos de radio y televisión, que como ustedes saben es un monto finito, determinado por la Constitución y que en todo caso tiene que distribuirse entre los diversos contendientes. Además, reiteró que el actual proceso electoral es el más grande en todos sentidos en la historia de este país. Por su parte, la candidata independiente Margarita Zavala dijo que respetará la resolución del tribunal aun cuando no esté de acuerdo. Respeto, como demócrata, por supuesto, la decisión de una autoridad. Obviamente, pues no estoy de acuerdo porque nos están exigiendo cosas distintas a los distintos candidatos y bueno, pues lo lamento mucho, lamento mucho que esto abone a una incertidumbre en el proceso electoral y en este sentido creo que no ayuda. Esto lo dijo al término de una conferencia que ofreció en el ITAM, donde precisó que ella está tranquila de haber reunido los requisitos de ley tal como se le pidió para aparecer en la boleta electoral. Sin embargo, vía Twitter publicó que ella es la candidata de los ciudadanos y el bronco, el candidato del tribunal. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, también se dijo respetuoso de la resolución del tribunal electoral para que el bronco se sume a la carrera por la presidencia. La resolución ya del máximo tribunal que es inatacable y por lo tanto, pues todos debemos respetar lo que ha resuelto el tribunal. Y no veo francamente que haya una candidatura que se vea directamente beneficiada o perjudicada por la resolución de la Sala Superior. En nuestro caso, estoy convencido de que en cualquiera de los dos escenarios tenemos todas las condiciones para ganar de manera contundente la elección el próximo 1 de julio. En conferencia de prensa junto con los dirigentes nacionales del PAN, PERDE y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya destacó que los resultados en el arranque de campaña colocan a la coalición como la mejor opción rumbo a las elecciones. Y el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, afirmó que comparte los ideales de justicia social del general Emiliano Zapata. Esto lo dijo luego de montar en Cuautla, Morelos, una guardia de honor y depositar una ofrenda floral en su memoria. Afirmó que el ejemplo de Zapata llama a los candidatos a actuar de frente a la sociedad. El ejemplo de Zapata nos llama a actuar de frente a la sociedad y dar cuenta de lo que somos y lo que hemos hecho. Sólo desde la integridad y de la transparencia se puede aspirar legítimamente a pedir el apoyo de los ciudadanos. Lo demás es simulación o incongruencia. No puede promover la justicia social que no ha sido íntegro en su conducta personal y su trayectoria política. Quien no está dispuesto a transparentar no merece gobernar. También dijo que es respetuoso de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le dio la bienvenida a Jaime Rodríguez, el Bronco, al proceso electoral. Nosotros somos respetuosos de lo que haya fallado el tribunal, lo hemos sido en todos los casos. No siempre compartimos lo que el tribunal resuelve, pero siempre somos respetuosos de sus decisiones y en este caso con cargo de esa decisión le damos la bienvenida. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en Zacatecas que va a impulsar el campo mexicano para evitar que las personas salgan del país por necesidad. Vamos a impulsar las actividades productivas del campo como no se ha hecho en mucho tiempo. En décadas vamos a regresar al campo. Tengo el sueño que quiero que se convierta en realidad, de que ya no haya migración, que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz, donde nació. Sobre la decisión del INE de otorgar el registro a Jaime Rodríguez Calderón, dijo que sin importar cuántos candidatos aparezcan en la boleta electoral, él va a ganar la presidencia. Y el INE y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México firmaron un convenio para conjugar esfuerzos y recursos materiales e impulsar el intercambio de acciones y medidas en materia de derechos humanos y electorales. En la sede del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que este acuerdo sienta las bases para fortalecer la democracia y formaliza la aspiración de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Vamos a hacer una pausa, regresamos, está usted viendo México al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y usted sabe cuáles son los delitos electorales que puede denunciar ante la FEPADE? La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar a cualquier servidor público, partido político o candidato cuando incurran en delitos electorales. ¿Pero cuáles son estos delitos que afectan a la democracia? Para conocer un poco más sobre estas transgresiones, la FEPADE lanzó un cuadernillo con los delitos más recurrentes. Por ejemplo, utilizar bienes o servicios públicos en apoyo a un partido político o candidato durante una campaña, así como condicionar el acceso a estos servicios o programas sociales, comprar o coaccionar el voto, son delitos que se pueden castigar hasta con 9 años de prisión. La ley permite que los candidatos o partidos políticos reciban financiamiento público, pero rebasar los topes de gastos de campaña o utilizar dinero ilícito se sanciona con 5.000 días de multa y 15 años de prisión. En cuanto a los medios de comunicación que publiquen información de encuestas, sondeos de opinión, durante los tres días previos a la elección, serán sancionados hasta con 3 años de prisión y 100 días de multa. Los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar porcelitismo o inducir al voto. También se sanciona a quien realice actos de intimidación o que atente contra la libertad de sufragio. Dañar material electoral se sanciona hasta con 3 años de cárcel. Alterar el registro federal de electores o participar en la expedición ilícita de credenciales para votar es un delito acreedor a 3 años de prisión. Para más información, la FEPADE brinda diversas ventanas de orientación y para ello pone a su disposición la aplicación FEPADE móvil. Su página web www.fepadenet.gov.mx O puedes llamar al 01-800-833-7233 Para México al Día, Luis Antonio Alfaro El gobierno federal dio a conocer los avances de la reforma energética en materia petrolera. El director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, afirmó que las finanzas de dicha empresa son estables. En conferencia de prensa destacó los avances del programa Compliance, el cual tiene el objetivo de mejorar las finanzas, la infraestructura y la operación de la empresa. Enfatizó que Pemex está procesando actualmente en sus seis refinerías locales un promedio de 834 mil barriles por día, frente a los 544 mil que se procesaron en febrero. Pemex tiene finanzas estables el día de hoy. A pesar de un endeudamiento muy grande, a principios de 2016 se hicieron muchas mejoras en la empresa. Se redujo el nivel de riesgo en Pemex dos puntos porcentuales. Y las agencias calificadoras también mejoraron esta calificación. Pese a los avances, el titular de Petróleos Mexicanos informó que la empresa tiene una pérdida económica de 30 mil millones de pesos anuales por robo de combustible a sus ductos. Los estados con mayor índice de hurtos son Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México y Jalisco. El titular de Pemex destacó las medidas que han tomado para combatir este flagelo. Hemos hecho diferentes cosas como uso intermitente de nuestros ductos, complementados en algunos casos con pipas. Hemos también escoltado, sobre todo en épocas y en zonas complicadas, a nuestras pipas para evitar el robo de las mismas. También hemos ya procedido a cerrar algunas de las estaciones de servicio, no algunas, todas las que hemos encontrado con inconsistencias entre lo que les vendemos y lo que nos reportan que venden, las hemos cerrado. Medina aseguró que la estrategia de combate al robo de combustible ha logrado la detención y presentación al Ministerio Público de casi 2.500 personas, 100 de ellas ex empleados de Pemex, que fueron consignados por sospecha o evidencia de que facilitaron información o procesos para un robo. Pemex es una víctima de este flagelo. La verdad es que en Pemex tenemos cero tolerancia. Cuando hemos encontrado a alguien, porque hemos encontrado a alguien que creemos que está involucrado, lo hemos denunciado y lo hemos despedido. Finalmente, destacó el aseguramiento de 6.600 vehículos propiedad de presuntos delincuentes y la recuperación de poco más de 14 millones de litros de combustible. Para México al Día, Antonio López. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, participó en la Asamblea de la UNESCO en París. Ahí presentó la conferencia. La reforma educativa logró sin desafíos. Destacó que el éxito de esta transformación en México depende de la continuidad en su instrumentación. Todas las reformas educativas, como ya he dicho, toman tiempo. En algunos casos, una generación. En algunos casos, dos generaciones. El caso es que su éxito dependerá de la consistencia, de la continuidad, de la tenacidad con la que se pueda seguir instrumentando. Dijo que en el siglo XX México tuvo éxito en la construcción de uno de los sistemas educativos más grandes del mundo y que el siglo XXI se enfrenta al reto para impartir educación de calidad en todo el país. Destacó que más de 20 entidades de México tienen tasas de analfabetismo inferiores al 4%, que es un indicador establecido por la UNESCO para considerar a las regiones alfabetizadas. Y ya fue presentado el nuevo estándar oficial para obtener la cédula profesional electrónica. Con estas modificaciones, los profesionistas podrán tramitar el registro de su título profesional y obtener su cédula en formato electrónico desde cualquier lugar en el que se encuentren, en el que tengan una conexión a Internet. La nueva cédula profesional electrónica comenzará a expedirse el próximo 16 de abril en la Ciudad de México. El director general del CONACYT, Enrique Cabrero, hizo un reconocimiento a la iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que envió al Senado el presidente Enrique Peña Nieto. Explicó que entre los principales objetivos está el diseño de estrategias con visión a largo plazo que fortalecerán al CONACYT y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Plantea una mejora de los instrumentos de financiamiento, la ampliación de la estrategia de ciencia abierta, el fortalecimiento de centros públicos de investigación y mayor coordinación entre el sector público, privado y la academia. Queremos como país realmente convertirnos en una potencia media en ciencia y tecnología. Y si sí queremos ir hacia allá, ¿cuál va a ser nuestro compromiso en los próximos 15, 20 y 30 años? Entonces, el planteamiento es diferente, es un planteamiento que va a quedar plasmado en una visión de largo plazo y esa visión de largo plazo es la que va a estar jalando los incrementos presupuestales tanto por parte del gobierno como una mayor inversión por parte del privado, como un mayor esfuerzo por parte de las instituciones académicas. Destacó que la inversión en ciencia y tecnología durante el sexenio ha sido histórica. Solo en 2017, dijo el gobierno federal, destinó 21 mil millones de pesos. Si lo vemos en promedio, pues es el sexenio en el que más inversión en términos reales se ha hecho en ciencia y tecnología desde el gobierno federal en toda la historia del país. Vamos a hacer una pausa, le recuerdo que usted ve México al día. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Ley General de Comunicación Social. Con ello se reglamentará la publicidad gubernamental y se transparentará la relación entre medios de comunicación y autoridades. Los diputados calificaron la ley como un avance fundamental, pues implica fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes de los tres órganos de gobierno. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado el aviso para ausentarse del país del 12 al 14 de abril. En estos días va a participar en la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú. El presidente también acudirá a la tercera cumbre empresarial de las Américas, en la que destacará la importancia de incentivar a los empresarios y proponer iniciativas de gobiernos inclusivos. El presidente Enrique Peña Nieto recibió al gobernador de Utah, Gary Herbert, a quien reconoció su postura en favor de las más de 290 mil personas de origen mexicano que radican en este estado. También manifestó su apoyo a la comunidad migrante con medidas en favor de la educación y la integración. El gobernador estadounidense reconoció el ambiente de apertura y cordialidad que caracteriza a los habitantes de Utah, que en su mayoría, dijo, tienen su raíz fuera del estado, lo que genera una comunidad abierta y trabajadora. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México hizo un llamado a la PGR para que siga con la investigación sobre los enfrentamientos del 24 y 25 de marzo, donde murieron cuatro integrantes de una familia Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además, externó su preocupación por el hecho de que la muerte de la madre y sus hijos fuera calificada como circunstancial y lamentó que la Secretaría de Marina no ofreciera una disculpa. La Corte Suprema de la Justicia Italiana rechazó la solicitud de extradición a México del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. La Corte Italiana decretó que no existen las condiciones adecuadas para la permanencia de Yarrington en la cárcel. Por tal motivo, los magistrados decidieron devolver el caso al Tribunal de Apelación de Florencia. Cabe recordar que Estados Unidos también reclama la presencia de Yarrington para juzgarlo por narcotráfico. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, tuvo una reunión con la Confederación del Episcopado Mexicano tras la reunión del obispo de Chilpancingo con líderes del narcotráfico. Al encuentro asistió el secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda, el vocero de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, aclaró que los encuentros que el obispo sostuvo con líderes del narcotráfico fueron acercamientos y no pactos. Por otra parte, fue inaugurada la asamblea plenaria de la conferencia del Episcopado Mexicano. En información internacional, más de 200 personas murieron luego de que un avión militar de Argelia se estrellara esta mañana en el aeropuerto de Bofaric, en la ciudad de Blida. En el avión viajaban más de 300 soldados, de los cuales al menos 257 habrían fallecido en el accidente. En las tareas de rescate participan más de 300 personas, entre cuerpos de protección civil, ambulancias, policías y efectivos del ejército argelino. Ante congresistas de Estados Unidos, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, aceptó su responsabilidad en el uso de datos de más de 87 mil usuarios de la red social con fines electorales. No hicimos lo suficiente para evitar que estas herramientas se usen también para daños. Esto se aplica a noticias falsas, interferencia extranjera en elecciones, así como desarrolladores y la privacidad de datos. No tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y eso fue un gran error. Fue mi error y lo siento. Hay que recordar que la empresa Cambridge Analytica utilizó los datos de usuarios para ingerir en la elección del 2016 que llevó a Trump a la presidencia. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló lo que sería su primera visita a Sudamérica. De esta manera, no participará en la octava cumbre de las Américas, que se realizará en Perú. Tampoco estará en Colombia, que era el otro punto en su agenda. La Casa Blanca dijo que la cancelación se debe a que el presidente Trump supervisará la respuesta que dará su país al supuesto ataque con armas químicas en Siria. Hay una nueva baja en el equipo de trabajo del presidente Trump. En esta ocasión, renunció al asesor de seguridad interior, Tom Bossert. La Casa Blanca no dio detalles, pero su salida ocurre un día después de la llegada de John Bolton como cuarto asesor de seguridad nacional. En Argentina, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió con su homólogo, Mauricio Macri. Acordaron estrechar relaciones poniendo énfasis en llegar a un acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur, el Mercosur y la Unión Europea. Me alegra que compartamos la visión de que este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es una gran, gran oportunidad para ambos. Y que nunca estuvimos tan cerca y esta vez la tenemos que hacer realidad. Compartimos valores, compartimos análisis sobre la realidad internacional, compartimos objetivos. Toca unir esfuerzo en la convicción de que en un mundo globalizado la suma de uno más uno es más que dos. Creo en la convergencia entre ambos procesos y en el papel protagonista que corresponde a Argentina y España desde sus respectivas riberas del Atlántico. Por ello, le he reiterado el firme apoyo de España a una próxima conclusión del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. Al menos 20 personas murieron en un intento de fuga frustrado en la prisión de Pará en Brasil. Esto ocurrió ayer cuando un grupo armado buscó invadir el centro penitenciario para liberar a varios reos. Entre los fallecidos está un guardia de prisión. Vamos a nuestro primer resumen. Gracias a quien nos acompañaron en esta primera media hora. El INE otorgó el registro a El Bronco como candidato independiente a la presidencia. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el apoyo del gobernador de Utah, Gary Herbert, que otorgó a los migrantes mexicanos. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, destacó la importancia de dar continuidad a la reforma educativa. El gobierno federal dio a conocer los avances de la reforma energética en materia petrolera. La corte italiana rechazó la solicitud de extradición a México del ex gobernador Tomás Yarrington. En noticias internacionales, el asesor de seguridad interior del presidente Donald Trump, Tom Bossert, renunció a su cargo. Más adelante, la plataforma digital más extensa del patrimonio cultural de México está a disposición del público de forma gratuita. Y en los deportes, el pitcher mexicano Roberto Zuna de los Azulejos de Tolonto se convirtió en el jugador más joven en conseguir los 100 salvamentos en las grandes ligas. Y en los deportes, el presidente Donald Trump se convirtió en el jugador más joven 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 en el jugador más joven. Es un gusto que esté aquí en el estudio. Lo hace prácticamente anualmente la doctora Rosa Eugenia Chávez. Ella es coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz y también directora del Centro de Funiatría y Audiología, con quien vamos a hablar de la celebración precisamente del Día Mundial de la Voz, que va a ser a partir del 16 de abril. Hay una serie de actividades, doctora, pero antes de entrar en materia de las actividades, me gustaría, y siempre se lo pregunto, ¿por qué tener esa conciencia? ¿Por qué darle importancia a la voz, doctora? Muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Y es un placer estar aquí en México al día. La realidad es que la comunicación es a través del instrumento de la voz. Es un instrumento musical lleno de sonoridad, con mucha expresión, y todos lo usamos. Lo usa la mamá con los niños, lo usa el Ejecutivo con sus empleados, obviamente los profesionales de la voz docente, que es tan importante aquí en TV Educativa, y por supuesto los profesionales de la voz artística, como ustedes, los cantantes, los profesores, etc. Los líderes necesitan una voz que lleven un buen mensaje. En fin, todos necesitamos la voz. Por eso se instituyó el Día Mundial de la Voz a través de la Organización Mundial de la Salud para decirle a la población, ahí está tu voz, es una función que se puede enfermar, que nos puede avisar de muchos, muchos problemas a distancia, pero además hay que cuidarla y educarla, porque con esa vives diario. Cuando la gente se ve sin voz, entonces es cuando se da cuenta de la trascendencia de la comunicación a través de la voz. ¿Y cuáles son estas medidas higiénicas para conservar tu voz? ¿Qué recomiendan ustedes? Sí, en primer lugar es la hidratación, simplemente tomar agua las veces que se necesite, seis a ocho vasos al día, porque nosotros en la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, que es el instrumento, que son dos músculos, necesitan estar húmedos. Y por ejemplo, la contaminación seca, el reflujo seca, las alergias secas, las gripes, todo seca. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es no abusar de las capacidades del sonido, no abusar del volumen fuerte, no abusar de los tonos muy graves, porque a veces la gente trata de ser como muy imponente o tener otro tipo de voz, y empieza a hacer... No abusar de los tonos agudos. Y después tenemos ya los cuidados de las enfermedades respiratorias. Por un lado, hay que atender las gripes, hay que atender las alergias, las sinusitis, por ejemplo. En los niños pequeños, las adenoiditis, los problemas de oído. Hay que cuidar de no estar hablando mucho en un ambiente ruidoso, porque eso pasa mucho, sobre todo en las grandes ciudades. Por otro lado, las enfermedades digestivas, o sea, la alimentación. Porque una mala alimentación a deshoras o de comida muy, muy irritante, entonces puede causar reflujo. Esto quiere decir que el ácido que todos tenemos está en mayor cantidad y sube y lastima a las cuerdas vocales. Ese es otro cuidado importante. Y los profesionales de la voz deben de estar siempre entrenados para tener una voz flexible en tonos que manejen volúmenes diferentes y que, por supuesto, tengan resistencia, como son los maestros, los líderes, ustedes mismos, los locutores, conductores. Y muy importante en el ambiente, aparte de cuidar, no contaminar nosotros, tener árboles cerca, bueno, vigilar toda la situación de la contaminación ambiental y, por supuesto, no colaborar a contaminar con el tabaco, porque el tabaco no nada más nos va a afectar a los fumadores. Sino también a las demás personas y estos van a ser fumadores pasivos o los pequeñitos que viven en una casa con papás fumadores es el humo de segunda mano. Estas en general son las medidas, digamos, higiénicas para conservar la voz. ¿Y cuándo hay que estar alerta? ¿Cuáles son esos avisos que nos puede dar la voz de que algo no está bien, de que necesitamos acudir con un especialista? Sí, en primer lugar es la presencia de flemas o de secreciones que nos estorban y que necesitamos hacer lo que es el carraspeo. Después puede haber cambios en las características de la voz, como es el cambio del color. Por ejemplo, en lugar de ser una voz brillante, empieza a ser una voz velada o una voz opaca o una voz rasposa. Después vienen los cambios de volumen, que ya no podemos emitir volumen fuerte o volumen quedito. Ese es el segundo aviso. Y el tercer aviso, que generalmente pasa mucho en cantantes, es que empiezan a perder agudos y todo se va a la voz grave. Entonces, ya no tengo mis agudos, es que ya estoy grande, es que no, es un aviso de que algo está pasando. Puede ser una situación inflamatoria, puede ser una situación tumoral, pero también hay enfermedades que nos avisan a distancia, como es el cáncer de tiroides que afecta el nervio de las cuerdas vocales, o el cáncer de pulmón, o también enfermedades neurológicas como el Parkinson, la esclerosis lateral múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, o la esclerosis múltiple. En fin, hay una serie de elementos que nos están avisando a través de la voz. Y hay que hacerle caso a la voz. Claro. Precisamente para concientizar, ofrecer información, van a celebrar varios eventos con instituciones muy importantes, el Issste, la UNAM, la Secretaría de Cultura. Platíquenos al respecto, ¿cuándo inician? No, estamos muy agradecidos para empezar con ustedes y TV Educativa. Tenemos el jueves 12 de abril, mañana, iniciamos con el Centro Nacional de las Artes, que vamos a dar una masterclass, están todos invitados, no nada más los actores, es para todo público y gratuito, con elige valorar tu voz de actor. Porque pues todos actuamos, a veces las mamás, los líderes, todos actuamos un poco. Esto va a ser a las 4 de la tarde, en el Teatro Salvador Novo, de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Correcto. El viernes 13, el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre de nuestro Issste, nos abre las puertas para celebrar, junto con Bellas Artes, con la Coordinación de Música y Ópera de Bellas Artes, un gran concierto magno, con la magnífica soprano Eugenia Garza, acompañada del pianista Carlos Alberto Pecero. Esto es a las 12 del día, y a la 1 tengo yo el honor de dar la conferencia magistral, sobre elige valorar tu voz, que es para todo público, haremos algunos ejercicios, y va a estar sumamente entretenido. Por otro lado, el domingo, la delegación Álvaro Obregón, se une a todos estos eventos, y celebramos en el Teatro Ignacio López Tarso, del Centro Cultural San Ángel, con un tema interesantísimo, que es elige valorar tu voz y su poder. Y entonces nos acompañan una serie de profesionales de la voz, como es Marta Ceballeta, actriz, conductora, productora, directora maravillosa, actores también como es Sergio Alarcón y Mario Díaz Mercado, Sergio Alarcón también gran intérprete simultáneo, y también tenemos al divulgador Ángel Figueroa, que es de la UNAM, y a un compositor, Óscar Acosta, compositor y cantante, y a Magdalena Ortiz, también cantante y compositor. Y por último, el lunes, la Facultad de Música de la UNAM, tenemos una conferencia que se llama Elige valorar tu voz de cantante, que es el lema de este año, y un gran concierto que nos da la Facultad de Música, esto es a las 12 del día. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora. Tenemos que hacer una pausa, gracias por estar con nosotros, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Una pausa, regresamos. Muy buenos días a todos, y bueno, pues ya regresando de Semana Santa, de vacaciones, de la escuela y todo, y la verdad es que estamos muy contentos, porque hoy tengo de invitados a un grupo de jóvenes que ganaron el regional en un proyecto creativo, en un proyecto científico, y de lo que quiero tocar el tema es cómo estos proyectos positivos influyen en una buena, en una convivencia escolar armónica, que de eso se trata esta sección. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias. Oye, pues me gustaría preguntarte, él es Polo Rodríguez, quiero preguntarte, Polo, es un equipo de cinco integrantes, ¿verdad? Bueno, somos seis en total, y están nuestros dos mentores, y bueno, hay varios miembros del equipo que están también de apoyo. Ok. El equipo oficial es de seis integrantes. Perfecto. Oye, cuéntame cómo este proyecto, este ambiente que se vive en la escuela en la que ustedes van, es la Universidad Panamericana en preparatoria, ¿cómo estos proyectos favorecen que haya un buen ambiente escolar? Pues bueno, es bastante positivo, porque la gente nos ve, y ve que es algo que nos da bastantes herramientas para un futuro, o sea, bueno, yo que soy el capitán del equipo, me está dando herramientas de liderazgo, y o sea, es bastante bueno aprender a dirigir un equipo, y estas cosas de organización, y la gente ve lo positivo que es entrar a competencias como esta, que te están enseñando cosas que no te enseñan en la escuela. Y que te des cuenta de que tienes una integración y un valor, ¿no? Sí. En tu escuela, que puedes participar, también eso te ha ayudado a ti en lo personal. Sí, sí, claro. Padrísimo. Y cuéntanos el proyecto, cuéntanos un poquito más acerca de, ¿de cómo se les ocurrió? ¿De qué se trata? Pues básicamente, este proyecto se trata de generar un coche, más o menos de este tamaño, en el cual tiene un tanque de gas, el cual impulsa el coche aproximadamente a una velocidad de 20 metros por segundo. A parte de este coche, tenemos que generar portafolios, ya sea de marketing y de ingeniería, para demostrar cómo fue todo nuestro proceso durante la competencia. O sea, es un prototipo de coche de este, más o menos como si fuera de un control remoto, pero impulsado por gas, con una velocidad pues alta para un coche tan pequeño, ¿no? Y entonces, cuéntanos ahora tú, este, ¿cómo fue que llegaron al, al regional? Bueno, el regional se celebró este lunes en el Museo del Papalote, y justamente esta competencia lo que te busca evaluar es las áreas de marketing, la ingeniería del coche, tu imagen del equipo, y cómo este proyecto te ha influido a ti para el futuro. Ok. ¿Y cómo les fue? Bastante bien, logramos ser campeones, y ahorita estamos buscando ser de nuevo campeones para el nacional, y buscar un pase para competir en el mundial que se celebrará, en el Gran Premio de Singapur. Padrísimo, y cuéntanos Pablo, ¿cuándo es el regional? Perdón, el nacional, ¿el nacional cuándo es? El nacional es entre el primero y el 3 de junio. Ok, ¿y vas a ser en la Ciudad de México o en dónde vas a ser? Sí, en el Autónomo Hermanos Rodríguez. Ah, ¿y ahí van a probar el coche? Ajá, ¿y todos los prototipos de este concurso son coches? Sí. Ay, pues, qué interesante. ¿Y cómo a ti te ha parecido que esto ha favorecido a la convivencia en tu escuela entre compañeros? O sea, porque vienen de otra escuela, todos a lo mejor son nuevos, primero de preparatoria es un año complicado. Cuéntame, ¿cómo te ha ayudado en esto? Bastante por la relación que se da entre todo el equipo, no solamente por los que están en ingeniería, sino los que están en marketing. Este, es un ambiente muy sano, la verdad, que nos estemos ayudando entre todos, el apoyo que se tiene por parte de mentores y alumnos, que siempre estamos en contacto, que la verdad es una experiencia muy padre para todos nosotros en estar compitiendo. Ay, pues, qué bueno. Y cuéntame, Pablo, ¿hay bullying en su escuela? ¿Ustedes sienten que hay un ambiente de bullying o que esto favorece que haya un ambiente de cordialidad? Pues, yo creo que la verdad si hay es muy poco, pero este tipo de proyectos de taller en los que tenemos que hacer equipos y etcétera, nos ayudan principalmente a todos porque así ya nos integramos todos como un equipo y colaboramos cada quien y nos hacemos sentir mejor entre nosotros cooperamos para generar nuestro producto que es el coche y etcétera y nos con y llegamos a conocernos ya mejor. Entonces ya nos aceptamos a cada uno como somos. Y esta era una actividad obligatoria o salió de ustedes, Lorenzo, ¿cómo fue? Este, justamente la prepa tiene diferentes talleres y es optativa que tú te puedas meter al taller. Entonces, eh, los chavos decidieron ellos meterse al taller. Ok, y ahí coincidieron todos, ahí hicieron su equipo y esto los, se está llevando a un gran éxito. ¿Cómo ha sido para ti, Polo, estar en, en este, pues a lo mejor ya un primer paso para tus sueños? Sí, bueno, estar en The One in Schools es bastante padre porque, o sea, el hecho de estar haciendo las actividades que hacemos, por ejemplo, conseguir patrocinadores como, bueno, nuestro principal patrocinador es Telcel, también conseguimos patrocinio con CIE, entre otras empresas, sí, es la que se encarga de hacer el gran premio aquí en la Ciudad de México y, y bueno, creo que son habilidades que en un futuro me van a servir porque, o sea, te enseñan a negociar, te enseñan a dirigir, o sea, es una organización bastante compleja y estar llevando el manejo de tiempo es bastante importante para, para proyectos que uno va a estar llevando en el futuro. Pablo, ¿tú crees que todo mexicano, todo chavo mexicano tiene la oportunidad de llegar a cumplir sus sueños, a poder hacer un proyecto así de padre como el de ustedes? No, sin duda, y de hecho, yo, yo creo que podrían llegar hasta más que esto. ¿Qué les, qué le dirías a un chavo que nos está viendo ahorita en la tele que dice, no, pero es que ellos a lo mejor tuvieron suerte, este, híjole, a lo mejor tuvieron otras posibilidades, ¿qué les dirías a estos chavos? No, pues que esto, esto no es tanto de suerte, sino de qué tanto, qué tanto esfuerzo y qué tanto quieras hacer esto. Entonces, no puedes tener un pensamiento solo de que, de que fue por suerte, sin duda esto sí, sí cuesta trabajo, no es fácil, pero una vez que lo logras, sí llegas a tener esta satisfacción que genera, pues ya para nosotros ahorita haber sido campeones de nuestro regional. Oye, Lorenzo, y por último, dime, ¿tú crees que este, el cumplir tus sueños te aleja de toda la contaminación? Yo creo que hoy hay un problema en el pensamiento, ¿no? O sea, todos pensamos que no somos suficientes, que no valemos suficiente, que, que, que quizás, o sea, hay mejor, mejores personas que nosotros. Y tú crees que estos proyectos te ayudan en tu autoestima y a que obviamente dejes de pensar mal de ti. Sí, por supuesto. La verdad, lo que te ayuda a estos programas son tener mucha confianza de ti mismo, igual como te decía antes, el ambiente te hace sentir más seguro con todos. Y la verdad, el proyecto de One School sí te ayuda como a querer llegar a tus sueños. Por ejemplo, yo quiero trabajar en la Fórmula 1. Entonces, cuando me tocó competir en el Mundial, es una, la verdad, una experiencia muy padre y si te, y quieres decir tú, quiero llegar a trabajar en eso. Pues, los felicito muchísimo, la verdad. Pablo, Polo, Lorenzo, muchas felicidades. Chavos, vayan por sus sueños, maestros, papás, demos oportunidad a nuestros jóvenes de que te exploren su creatividad, que haya proyectos positivos. Y bueno, pues, vámonos con esto a una breve pausa y regresamos con más información aquí en México al Día. Muchas gracias. El INE y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México firmaron un convenio para impulsar el intercambio de acciones y medidas en materia de derechos humanos. El secretario de Educación Pública Otto Granados destaca en París la importancia de dar continuidad a la reforma educativa. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado el aviso para ausentarse del país del 12 al 14 de abril para participar en la Cumbre de las Américas. Esta mañana la doctora Rosa Eugenia Chávez nos habló sobre la celebración del Día Mundial de la Voz. Se instituyó el Día Mundial de la Voz a través de la organización mundial de la salud para decirle a la población ahí está tu voz, es una función que se puede enfermar, que nos puede avisar de muchos, muchos problemas a distancia, pero además hay que cuidarla y educarla. Tomar agua las veces que se necesite seis a ocho vasos al día, porque nosotros en la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, que es el instrumento, que son dos músculos, necesitan estar húmedos. Más adelante, Apple anunció que todas sus instalaciones alrededor del mundo son 100% sustentables y en los deportes continúa la primera ronda del Abierto de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos, a todos quienes nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa, también a través de la señal del Canal 22, y si tienen que salir ya de casa, pueden llevarnos a donde quiera que estén, a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, en Noticias México al Día, y también por Twitter, en la cuenta arroba mexaldía, por supuesto, utilizando Periscope. Y hablemos un poco más a fondo del caso de Facebook, porque dijo este martes que está lanzando un programa de recompensas para premiar a las personas que reporten el mal uso de datos por parte de los desarrolladores de aplicaciones. Están haciendo todo lo que pueden para tratar de cambiar la opinión de los usuarios después de este gran escándalo de Cambridge Analytica. El anuncio llegó antes del inicio de dos días de audiencias en el Congreso y también anunciaron que colaborarán con académicos para investigar el impacto de las redes sociales en las elecciones en el mundo y en concreto el que puede tener la propia plataforma en los comicios próximos de este año en México, Brasil y en la India, así como en las de medio término en los Estados Unidos, las elecciones intermedias. Establecerán una Comisión Independiente de Investigación de las Elecciones que recabará estudios sobre los efectos de las redes sociales en las elecciones y en la democracia. Vaya problema en el que está metido Facebook en este momento. Ya detallaron un poco cómo le fue en esta audiencia ayer. Hoy, por supuesto, dará más declaraciones. Y bueno, obviamente la que ha dado vuelta al mundo es donde le preguntan si él compartiría sus datos personales como el hotel en donde se quedó esta noche o a qué personas envió mensajes en la semana y él dice que no. Bueno, pues toda esa información sí la recolecta Facebook. Así que hay que estar muy cuidadosos con lo que compartimos. Muchos han borrado sus cuentas de Facebook. Lo hizo, por ejemplo, Elon Musk con sus cuentas de Tesla y de SpaceX. También lo hizo Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple. Ya desapareció su cuenta de Facebook. Y hay un boicot mundial a esta red social después del gran escándalo de Cambridge Analytica. Sin embargo, no todo es culpa de Facebook. Nosotros accedemos a compartir la información y como otro de las personas que estuvieron cuestionando a Mark Zuckerberg, pues no todo es color de rosa. Si no nos cobran por el servicio, de algún lugar tienen que sacar provecho y esto es de nuestros datos. Y bueno, vamos a otros temas. Bueno, más bien a otra red social, pero con el mismo problema. Varios colectivos estadounidenses, defensores de la infancia, acusaron ahora a YouTube de recopilar datos personales de niños menores de 13 años que son usuarios de esta plataforma sin el consentimiento de sus padres. Este comportamiento vulnera la legislación de privacidad infantil de los Estados Unidos. Un grupo formado por 23 colectivos relacionados con la defensa de los derechos de los niños registró una queja contra Google ante la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos por esta situación. Los datos recabados son la ubicación, el identificador del dispositivo o el número de teléfono a través de distintos sitios web y servicios, vulnerando de esta forma la ley de protección de la privacidad online de los niños del país, de los Estados Unidos. Además, afirmaron que la compañía es conocedora de que YouTube tiene usuarios menores de 13 años a pesar de asegurar que su plataforma de video online solo es apta para mayores de esa edad. Los colectivos pidieron a esta federación que investigue y sancione a Google por estas vulneraciones de la ley. Así que ya veremos cómo le va a Google con este escándalo y es que esa es otra de las empresas de las compañías tecnológicas que más datos recaban de los usuarios y que basan sus modelos de negocio en eso. Y finalmente estamos por entrar en la era de la energía limpia y casi gratuita. Muestra de esto es que Apple anunció que todas sus instalaciones, absolutamente todas, alrededor de todo el mundo, son 100% sustentables. Esto quiere decir que las tiendas, las oficinas, los centros de datos y las instalaciones compartidas en 43 países se han incluido dentro del compromiso de la compañía por el medio ambiente. También el número de proveedores que forman parte de esta iniciativa ha aumentado a 23 entre los que se encuentran Quadrant, Pegatron y Arquema. En conjunto, la energía limpia de los proyectos de los proveedores ha evitado la emisión de más de 1.5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2017, lo que equivale a retirar más de 300 mil vehículos de la circulación. Esto lo informó Apple en un comunicado. Hasta la fecha se han llevado a cabo 25 proyectos de energía renovable alrededor del mundo en los que participa Apple. Así que no es imposible utilizar energía limpia. Esta es la información hoy. Que tengan excelente miércoles. Muchas gracias, Ana Cris. Y nuestros compañeros del Canal 22 nos tienen más información cultural. ¿Qué tal? Como siempre, es un placer saludarlos y a todo el auditorio de México al día y nos vamos de inmediato con la información cultural. El Museo de Arte Popular nos recuerda por qué nuestro país es reconocido internacionalmente por su producción artística en el mundo textil. En el Museo de Arte Popular se presenta una exposición que busca crear una síntesis del amplio universo textil mexicano, tanto en su historia, diversidad y significado como en su proyección actual en los mercados. Integran lo mismo obras de arte popular que diseño textil y piezas provenientes del Museo del Templo Mayor y de la Catedral Metropolitana. Hacemos una pequeña referencia si quieres a lo que hemos manejado nosotros que son la biodiversidad y la artesanía. Entonces trajes del norte, del centro y del sur sureste, materia prima, cómo se degradan los tintes naturales y cómo van variando la materia prima directamente, los famosos keszkémetl, los huipiles, los harapes, el telar. Muchas veces decimos que la artesanía es la técnica, es el material, son los colores, pero hay también una cuestión social, económica, política, etcétera, dentro de ese tema y de identidad, obviamente. Entonces varias de las posiciones artísticas que estamos aquí mostrando en la exposición hablan sobre esas diferentes perspectivas que pertenecen a ese fenónimo o esa parte de la cultura mexicana de la artesanía. Y al final rematamos con el famoso rebozo mexicano, que de alguna manera no es tan mexicano como pensamos y finalmente nos vamos a la parte contemporánea porque es muy interesante como en México se ha utilizado el textil como una herramienta plástica. La exposición México Textil estará del 14 de abril al 24 de junio de 2018 en el Museo de Arte Popular. Hasta aquí la información pero antes de despedirnos como cada día les hacemos la invitación a que nos sigan en las redes sociales en Twitter Agencia N22. Muchas gracias y hasta mañana. El archivo digital más extenso del patrimonio cultural de nuestro país está disponible a través de Internet. La Mediateca o Repositorio es un sitio web que contiene la representación digital de más de medio millón de objetos resguardados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La Mediateca de Lina es un recorrido virtual y emocionante extenso y valioso por nuestra identidad cultural por los lugares objetos tradiciones obras edificios ritos y rostros el color y el orgullo que hacen de la cultura de México un crisol de diversidad. Presentada en el Museo Nacional de Antropología la plataforma digital reúne colecciones catálogos bibliotecas museos fototecas y fonotecas así como publicaciones y documentos un sinfín de piezas entre pinturas esculturas libros arte popular así como expresiones vivas música teatro e idiomas disponibles ahora en un clic este repositorio diseñado para almacenar catalogar desplegar y distribuir millones de archivos utiliza software libre y gratuito y cumple con los estándares y normas internacionales de acceso abierto a la información o a i por sus siglas en inglés investigadores académicos y público en general pueden consultar de manera libre y gratuita este enorme acervo digital que resume casi 80 años de labor ininterrumpida del INA encontrarán un universo de objetos antropológicos arqueológicos históricos y un rico acervo documental bibliográfico y fotográfico que se entrelaza y dibuja no solo la imagen de nuestro país sino nuestra propia identidad más de 50 mil sitios con vestigios arqueológicos y 110 mil edificaciones históricas de entre los siglos 16 y 19 forman parte del inmenso patrimonio cultural de México nuestro país cuenta además con 42 bienes inscritos en la lista de patrimonio de la humanidad los invito a todos para que saquen sus dispositivos computadoras teléfonos o tabletas y en cuanto puedan se sumerjan durante horas y naveguen en el cosmos de conocimientos e imágenes que contiene nuestra mediateca para México al día Rufino Enríquez González y ahora nos acompaña en el estudio una invitada muy especial ella es Araceli Rodríguez directora ejecutiva de una de las fundaciones más importantes de Iberoamérica la fundación UNAM con quien hablaremos de los 25 años de esta fundación que fue ya en enero los cumplieron en enero pero nos explicabas durante todo este 2018 han estado celebrando esta gran labor para la educación en México muy buenos días gracias por estar con nosotros hola para ti Omar que gusto un gusto 25 años se dice fácil pero realmente han contribuido muchísimo con jóvenes jóvenes sobre todo de escasos recursos para que no pues si no detengan sus estudios platícanos cuáles son los grandes resultados en estos 25 años de la fundación UNAM mira hemos apoyado a más de 500 mil alumnos han sido muchachos de escasos recursos que todos ellos ganan menos bueno toda la familia gana menos de 4 salarios mínimos y que tienen un promedio arriba de 8 y que tienen que hacer un esfuerzo muy grande por asistir a la universidad se les da un apoyo mensual claro pero también los apoyamos para irse al extranjero a universidades las mejores universidades con las que tengan convenio la UNAM y universidades de no habla hispana porque estimulamos a nuestros estudiantes a que estudien otro idioma y si van a alguna universidad de habla hispana tiene que estar ranqueada por encima de la UNAM y además gracias a uno de nuestros donantes nosotros podemos dar un alimento diario a 15 mil estudiantes que sin ese alimento no podrían estudiar y un alimento completo de proteínas vitaminas etcétera pues sí Araceli sabemos de una gran labor de esta fundación UNAM durante más de dos décadas y media y lo importante es decirle a todos estos estudiantes que no hay límites si se quiere progresar si se quiere especializar si se quieren quieren hacer algo por este país hay requisitos obviamente hay requisitos porque ningún presupuesto es ilimitado así es pero los requisitos los pone la universidad tienen que recurrir a la dirección que maneja esto la DEGUAE y la DEGUAE nos dice a nosotros qué alumno es el que cumple los requisitos y nosotros aportamos lo que nos corresponde para apoyar estos alumnos este año cómo están celebrando qué eventos están realizando cómo están despertando esta conciencia en la comunidad universitaria pero en todo México también mira nosotros nuestro presidente del consejo que es Dionisio Meade tuvo una idea maravillosa y dice en lugar de estar haciendo cena eventos y todo eso vamos a festejarlo como es la universidad con lo que la universidad aporta que es toda su parte intelectual su parte científica su parte cultural y entonces habló con el rector y estuvo de acuerdo el rector en que las tres coordinaciones que es la coordinación científica la cultural y la de humanidades cada ocho días con un tema específico den unas conferencias o hay unos eventos sobre un tema específico por mes y ha sido de un éxito rotundo son abiertos son abiertos y los invitamos por ejemplo hoy hay una y la da la coordinación de humanidades y son emociones y sentimientos y es desde el punto de vista de las humanidades que es lo que nos puede decir que nos pueden decir las emociones y los sentimientos y entonces tienes a la literatura y entonces tienes a los grandes escritores y entonces tienes a la historia y entonces tienes un montón de cosas que hoy nos presentan y los invitamos por supuesto va a ser en la torre de humanidades en el piso 13 muy bien pues sin duda alguna eventos trascendentales como dices distintas tres o quince no me acuerdo bueno pues muy bien una página para poder consultar estos eventos www.fundacionunan.org.mx y si no que llamen al 53 400 900 o 912 y ahí se les da toda la información perfecto pues muchas felicidades muchas felicidades gracias por estar con nosotros nos vemos pronto claro vamos a hacer una pausa regresamos y este miércoles a las 12.30 horas el presidente Enrique Peña Nieto recibirá el trofeo de la copa del mundo de la FIFA en la residencia oficial de Los Pinos y ahora vamos al resumen el INE otorgó el registro a El Bronco como candidato independiente a la presidencia el presidente Enrique Peña Nieto participará a partir de mañana en la octava cumbre de las Américas el secretario de Educación Pública Otto Granados destacó la importancia de dar continuidad a la reforma educativa Araceli Rodríguez nos habló sobre las actividades que se tendrán en el 25 aniversario de Fundación UNAM Hay unos eventos sobre un tema específico por mes hoy hay una y la da la coordinación de humanidades y son emociones y sentimientos En noticias internacionales mueren más de 200 personas luego de que un avión militar se estrellara en Argelia la plataforma digital más extensa del patrimonio cultural de México está a disposición del público de forma gratuita y en los deportes la Roma remontó un 4 a 1 ante el Barcelona para avanzar a la semifinal de la Champions League Vaya derrota del Barcelona Gracias por acompañarnos fue un placer estar con ustedes este miércoles Así es, gracias Griselda Llebra que nos acompaña en el lenguaje de lasañas y a usted por vernos este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa hasta luego Gracias por vernos Gracias por vernos